Oigan, yo sí tengo una duda, ok, el espejo te envía a donde caiga, bueno, donde tú le pidas, pero para regresarte, ¿qué hay espejos mágicos en otros lados del mundo? ¿Qué pedo? Bienvenidos al Reino del Reverse, yo soy ElCentimentron y seguimos con el evento del campamento de Vargas, vamos con la parte 3, ay wey, flash o feo este pedo. Bueno, hemos llegado a la mina de los enanos, Ace y Dios hablaron en nuestras espaldas, aparentemente nosotros no escuchamos eso, y resulta que Crow le aprovechó para ponernos a cuidar a los niños también, claro que sí. ¿Pero qué será la canción? Muy bien, entonces Vargas iba a dejarles un trabajo a los muchachos, no sé cuál sea, no prestar atención. Mina de los enanos, bosque silencioso. En este momento comienza el campamento Vargas. Deli. Pero primero... Tengo que pedirles que hagan algo, y eso es... Ok, esto fue lo último que vimos en la parte anterior de este evento. ¿Qué? Eh... Levanten sus tiendas. Ok... ¿De verdad? Apenas estamos llegando y ya tenemos que poner las tiendas. Eh, qué aburrido. Esto hasta la madre... Güey, van a pasar 3 días aquí. ¿Acaso pretendes levantar la tienda cuando ya esté todo oscuro? Eh, qué aburrido. Aunque... Usando algo de magia, podremos hacerlo enseguida. Presiento, hermano, que el punto de este campamento es que dejen de depender tantísimo de su magia. Y... Ni se atrevan. ¡Alto ahí! Eh... Sus smartphones y sumas mágicas. Magical pen. Eh... Serán... Confiscados. Eh... Todo esto tendrán que hacerlo basándose únicamente en su fuerza y en su... Eh... Inteligencia. Sí, es que, güey, ¿para qué vas a llevarlos a un campamento si de todas formas siguen dependiendo de su magia? Eh... ¿Ya te escuchaste? Va a ser un lío en no tener el smartphone. Bueno, es celular. Bueno, creo que en el caso de Deuce, la mamá de Deuce tiende a llamarle. Entonces, creo que su preocupación, más que tener el teléfono en sí, es que su mamá le marque y él no pueda responder ni la señora se preocupe. Eh... De hecho, lo que considero que va a ser más difícil es no tener la pluma mágica. Tienes razón lo que dice. Técnicamente, con eso nos tienen prohibida la magia. Bueno, Jack, tú estás mamadísimo, ¿qué te preocupas? O sea, tonto no eres. Ah... ¿Acaso será por lo del blood? Ok, según yo en mis teorías, esto del campamento pasa después del blood de Bio. Muy probablemente también pase antes del capítulo de Idia, que no sé cuantos chuchas nos van a dar. O que pase despuesito de, no sé, no tengo idea. El blood es una sustancia tóxica que se crea por el uso de la magia. No tengo nada. ¡Ay, ay, 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 ay! Me imagino que esto también ya lo han mencionado antes en la historia principal. Pero yo estoy muy atrasada, así que no sé. Por lo general el blood Mancha la piedra mágica Que hay en sus plumas Ok O bolígrafos como le quieran llamar Pero cuando carecen de ellas O de una gema mágica En general Creo yo Si no porque La gema lo que hace es potencializar La magia o algo así El blood Se presenta en su cuerpo Y en la mente de los magos Ok Con riddle si lo vimos Incluso teniendo su piedra Se supone que las manchas Que nosotros vimos en su cuerpo Eran parte del blood Entonces si vimos que Que afecta cabrón Esta también es provocada No solamente por el uso De la magia normal Sino que también El usar sus magias únicas Aumenta la La creación De 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 Vargas todo aquí se tiene que resolver con fuerza física y sin magia aunque creo que Vargas también es mago pero si él depende más de su fuerza física que de la magia pues con más razones aún no tengo deseos de perder pues si es fuerza física no me rajo bueno si dios es muy muy orgulloso de la fuerza física que posee la fuerza y resistencia muy bien entonces yo me quedaré con sus teléfonos y sus plumas eso implica que también se lleva el teléfono que nos da porque creo que para escarabia Crowley le da un teléfono a prota que el señor nunca respondió las pinches llamadas a los mensajes pero bueno esa es otra historia estén tranquilos una vez que termine el campamento se los regresaré se imaginan que un chamaco uno de los chamacos tenga fotos suyas y su teléfono no tenga bloqueo y Crowley sin querer lo desbloquee y vea alto trauma dice bueno ahora vamos a donde van a poner sus tiendas de campaña presten atención no quiero que se pierda nadie en el último día nos veremos aquí después todos para la escuela justamente yo me preguntaba y que después queremos oigan yo sí tengo una duda o que el espejo te envía donde caiga bueno donde tú le pidas pero para regresarte que hay espejos mágicos en otros lados del mundo que pegó y esfuércense todos y y tengo mis dudas ahora me acaban de hacer muchísimas dudas y mira de los enanos sitio del campamento la música está bien chido o está muy grande este sitio bueno tomando en cuenta que yo digo que aquí Quedarse desde una hasta dos personas Así que reunanse con los miembros De sus clubs y organícense Ok La música está muy positiva Da muy buena vibra No creo que Vayamos a tener un problema en este evento Que tomando en cuenta como son los muchachos Si no había motivo alguno Ellos se lo inventan Tienen 60 minutos para hacerlo Es importante que sepan Elegir el lugar donde descansarán Pues ahí es donde Sus músculos van a relajarse Y se descansarán Una vez Nos fuimos de acampamento Con un pariente Y no llevamos un chingo de cobijas Entonces el piso estaba bien disparejo Y me jodió bien culero Y me dio muchísimo frío Y desde ello di a la idea de acampar Van a preferir Las sombras de los árboles Donde hay poca luz Piensen en donde van a estar cómodos Será inteligente que se dividan las tareas También traje herramientas Así que Tomen todas las que necesiten Así que empiecen Ok Es momento de que trabajemos A trabajar Revisemos el progreso de todos Pues creo que en resumen Ambas son la misma O sea para mi ambas son La misma La misma mensaje Vamos a trabajar En marcha Vamos a checarlos por orden Ok Primera vez que no veo a Grimm En plan Ay no Ya no quiero Club de equitación Bueno Tienen otro nombre Dijo algo de que No quería perdidos Pero estoy Lo que es muy tranquilo Bueno pues No veo nada De lo que tengamos Que cuidarnos Pues es que luego Hay gente que es bien pinche Si va a querer caminar Lejos de aquí O sea A un área Donde no haya Supervisión alguna Y pues si puede pasarle algo Están en una montaña Se pueden caer incluso O ahogarse Lo primero que pase Vamos a reunirnos En una sola área En donde podamos Hacerle frente A cualquier situación Se refiere a poner las carpas Ok Pero ¿En dónde? No lo sé Tú dime Pues hay un río Que viene en dirección A acá Al campamento Entonces Creo que estaría bien Que fuéramos Y pusiéramos Las tiendas Cerca del río Así El agua Tendríamos O estaría más accesible El agua Hostia No reconozco Pero creo que Es el de Dios El de Atletismo Porque Si es Parece que Los de quitación Se han ido Para el río Me pregunto Si tendremos Nosotros También que ir Al río Tal como hizo El administrador Rose Hurts Ok Es que Dios No es de utilizar Mucho su cabecita Por lo visto Que bueno Tampoco lo puedo culpar Yo tampoco Soy de pensar Muy bien Y no Estar cerca del río Sería malo Si este llega A subir Ok Bueno No es necesario Que ambos Clubs Estén O que todos Los clubs Estén juntos En el mismo lugar Pues no Vargas Bien les dijo Reunarse Con sus Miembros Y piensen En donde Jamás dijo Todos Tienen que quedarse Cerca Si no Desde un principio Les hubiese dicho Todos Se ponen Aquí Creo Que lo mejor Es que nos pongamos Cerca de los Árboles O debajo De estos Ahí Estaremos Protegidos De la lluvia Y también Nos protegerá Del viento Bueno Si Pero Suponiendo Que haya Lluvia Y hayan Relámpagos Si golpea El árbol Estarán En más riesgo De quedar Achicharrados Entiendo Gracias Por el consejo No estoy Aconsejándoles Es Sentido Común Ustedes También Tendrían Que llegar A esta Conclusión Por Por Sí Mismos Porque A Jack Le cuesta Tanto Trabajo Aceptar Que se Preocupa Por la Gente Cierto Pues De una Hagamos Lo que Jack Dijo A la Orden Para Jack Debe ser Bien Raro Que Tratar De ser Como Amable Pero a la Vez Que no Se note Todos Han Dispersado Y Me Pregunto Ahora Que Haran Faltamos De ver Basketball Y Magift Aunque son Cuatro Clubs Se me Veo Olvidar El Atletismo Y Eso Ha Sido Todo Por El Video De Hoy Bueno Más Bien Por Esta Parte Espero Que Les Haya Gustado De Así De La Mente Arriba Compartan Comenten Suscribanse En Al Canal Para Más No olviden Seguirme En Mis redes Sociales Los Links Como Siempre Abajo En La Cajita Descripción Se Voy Al Audio Bye 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 Bye